Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. Celebro la presencia de todos esta mañana, la paciencia democrática con la que todos nos hemos escuchado. Yo voy a hacer una presentación que tiene tres partes. Voy a primero enunciar como una visión de la educación superior y lo voy a hacer rápidamente porque creo que es compartida. La segunda, voy a reiterar algunos elementos de diagnóstico, complementando lo que se ha dicho aquí. Y la tercera, voy a plantear cuál es la posición del Ministerio de Educación. En este debate. Y voy a aprovechar ese espacio para también contarles dos cositas sobre lo que viene presupuestalmente 2022-2023 para las universidades públicas. Yo empiezo con la visión, entonces. Nosotros, con la señora viceministra, con el presidente Gustavo Petro, hemos hecho desde el comienzo una especie de identidad, de relación. Creemos que la educación superior, el acceso a la educación superior, la construcción de oportunidades en buena parte del territorio, la protesta con respecto a lo que hemos encontrado y ustedes han visto y han señalado una y otra vez, jóvenes en Colombia desterrados de cualquier forma de esperanza. Sin eso, sin ese acceso va a ser muy difícil construir la paz. También creemos que las universidades deben ser los lugares donde la tolerancia, el respeto y el diálogo democrático sean la norma y de alguna manera contaminen toda la sociedad. Hemos visto con preocupación, y lo señalo aquí, si se quiere, con vehemencia las últimas semanas, estudiantes golpeados en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, en la Universidad de Córdoba, profesores y estudiantes amenazados en la Universidad de Afit, Universidad Privada de Medellín. La semana pasada se conoció un profesor de filosofía amenazado por sus posturas y su visión del cambio social. Eso no puede ser. Y eso representa, si se quiere, un fracaso de la educación. La educación no puede ser el lugar de la intolerancia y el lugar donde no se permita y se practique de manera obsesiva el pluralismo. Creemos también, y en eso estamos de acuerdo con todos, en la educación como derecho. Hay un elemento de contexto que no ha estado presente aquí esta mañana y que a veces me genera un poco de inquietud. Ustedes saben que Colombia está en una encrucijada económica, en una disyuntiva, en busca de una inserción distinta en la economía global. La transformación productiva de nuestra economía, que en el fondo implica una transformación profunda de la sociedad, es tal vez el tema más importante de este momento en Colombia. Y las universidades tienen que jugar un papel en esa transformación productiva. Y esta idea de la sociedad del conocimiento es precisamente la forma de iniciar ese papel. Y yo creo que todos, ustedes como movimiento estudiantil, los profesores que están aquí, tienen que exigir eso también. Eso tiene que ser parte de la agenda. Las universidades como protagonistas de las historias de desarrollo con enfoque territorial que van a conectar de manera distinta a nuestro país con el mundo y van a hacer que Colombia, con lo que es, con la identidad que tenemos como país, definido por una gran biodiversidad y una diversidad cultural que la celebra y la protege, sea la forma como nos integramos a la economía global. Con bioeconomía, con la agricultura sostenible, con las diferentes formas que están en el debate. Pero vuelvo y repito, yo fui rector universitario en una universidad privada. Y lo digo aquí como autocrítica, las universidades a veces han estado desconectadas de esas historias de desarrollo. Se tienen que conectar más, todas, públicas y privadas. En los temas de diagnóstico, ustedes ya lo han dicho, la cobertura del 50% implica millones de jóvenes sin oportunidades. Muchas veces con miedo a la exclusión. Así lo vi yo hace tres semanas aproximadamente en el municipio de Uribe, en La Guajira, oyendo hablar a una joven guayú. Miedo a la exclusión, fue lo que yo noté. No solamente en sus palabras, sino en su mirada. Cuando hablamos de esa cobertura del 50%, y esto es una insistencia permanente de la señora viceministra que me acompaña en este debate, no podemos dejar de pensar que ese 50% excluye grandes, o mejor, no revela las grandes inequidades regionales. En buena parte del país, esa cobertura es del 10-15%. Por eso nosotros tenemos una lista de lugares donde nos han demandado con vehemencia, presencia y oferta de programas de educación superior. En el Catatumbo, donde estuvo el presidente en el primer mes. En La Mojana, que hoy es el lugar donde se dirime la adaptación al cambio climático. En el Putumayo, donde hemos tenido conversaciones. En el oriente de la ciudad de Cali, donde hubo un grito. Donde los jóvenes de Colombia, de manera clara, dijeron no más exclusión. Y ahí tenemos que hacer presencia. ¿Cómo lo hacemos y cuáles son los presupuestos? Es un tema que estamos empezando a discutir. Hay que hacerlo con orden. A mí en estos debates me gusta expresar la voluntad, pero la voluntad sola no basta. Necesita método y disciplina. Y este es el momento que coincide con la elaboración del plan de desarrollo, donde tenemos que tener eso también. Ustedes lo han dicho, el senador Ariel Ávila lo ha manifestado. La preocupación que ustedes nos han enunciado esta mañana sobre los problemas de gobernabilidad de las universidades, también lo tenemos nosotros. Tengo una lista de algunos casos críticos. De primera está la UNAD. Está la Universidad Francisco de Paula Santander, en norte de Santander. Está la Universidad de la Amazonía, ya la mencionó aquí el senador. Está la UFCO. Está la Universidad Popular del Cesar. Doctor Jaime, hemos hablado de la UPTC también, donde usted sabe los problemas que aparecen allí. Y así podría seguir la lista. Yo les hago una reflexión. Ustedes plantean que esos problemas de gobernabilidad se resuelven en parte con una ley 30. Probablemente necesitan también una ley estatutaria que señale de manera clara cuál es la interpretación de la autonomía universitaria. O sea, que regule y precise ese derecho. Pero también lo digo de manera clara. Ahora, en Colombia hemos tendido a sobreestimar el papel del derecho como base de cambio social. Se necesita también compromiso de la sociedad. Porque quizás hemos tolerado por muchos años los problemas de gobernabilidad, corrupción y malos manejos de muchas universidades. Y ahí tenemos que tener comunidades organizadas exigiendo todos los días. Y el gobierno nos lo va a acompañar en eso. Aquí tiene que haber una sociedad civil organizada, que no tolere nunca más ese tipo de problemas. Yo lo he dicho, y lo he dicho de manera clara y enfática, que hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública, que tiene dos partes. Uno lo puede hablar en el acumulado, el lenguaje que se utiliza político, lo dijo ahora la representante Jennifer Perrazo, es una deuda histórica. Pero también me preocupa no solo la deuda histórica, sino el problema de los déficits anuales, que es el problema más urgente que tenemos que resolver ahora. No solamente el acumulado, sino el flujo, lo que está pasando cada año. Ya les voy a contar qué estamos haciendo al respecto. Ese problema del desfinanciamiento estructural, ya lo mencionó también el senador Ariel Ávila, se junta con el problema de las inequidades, que es la discusión eterna que lleva 30 años después de la ley 30. Y donde una parte y otra parte tienen razón. Es difícil de dirimir, hay una fórmula, y eso era parte del debate. En ese diagnóstico yo quiero también traer a cuento los problemas de bienestar, de salud mental, y los problemas de violencia basadas en género. Esos problemas no pueden circunscribirse a los asuntos financieros y presupuestales y de gobernabilidad. Yo, por ejemplo, me han hecho varios reclamos, en parte con razón, porque tenemos la elección de rector en la Universidad de Caldas, hemos tenido problemas de agenda aquí y allá. Y entonces dicen, porque el ministro no viene, no podemos enfrentar de manera certera los problemas de violencia de género. Y yo digo, no. Yo creo que la comunidad tiene que organizarse y tenemos que exigirles más a los directivos de las universidades, a las comunidades universitarias, para que esos protocolos de violencia de género estén implementados y se pongan en la práctica. Ya. Yo fui rector de la Universidad de Los Andes y enfrenté ese problema a la llegada. Y era difícil tener una conversación porque había grupos que tenían visiones diferentes de esos problemas. Y tocó trabajar por un año y medio, dos años, implementarlo, generar consensos al interior de las comunidades universitarias y que empiecen a pasar cosas. Entonces, ahí también todos tenemos que trabajar y no podemos decir que si no tenemos plata eso no se resuelve. Ahí también se necesita voluntad y en este tema más que ningún otro. Voy a hablar desde entonces de nuestra posición y de los temas puntuales. Yo quiero hacer dos anuncios muy precisos o puntuales, específicos. Hay una preocupación todavía de las comunidades universitarias, del SUE, de los movimientos estudiantiles, de los directivos de las universidades públicas sobre algunos recursos que necesitan este año. Uno viene del diferencial del índice de precios al consumidor, que es algo así como tres puntos porcentuales. Lo que se previó que iba a ser la inflación a comienzos de año y lo que va a ser efectivamente son aproximadamente, lo digo en números redondos, 100 mil millones de pesos. Ya estamos elaborando con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el acto administrativo para que lleguen esos recursos a las universidades. Hay otro que tiene que ver con el artículo 87 de la ley 30 y es el diferencial no del IPC sino del crecimiento económico. Son aproximadamente 66 mil millones de pesos. Ya también estamos en este proceso. Y también hay una plata menor de una concurrencia pensional, un diferencial de IPC en este caso también, aproximadamente 7 mil millones. Todos esos recursos están garantizados y hemos hecho esa gestión este año. Yo creo que ese es un tema importante porque existía esa preocupación. Para el año entrante, 2023, nosotros trabajamos desde el Ministerio de Educación, sobre todo en una reunión que tuvimos hace un mes largo con el Ministerio de Hacienda para que el año entrante exista un fortalecimiento de la base presupuestal senador Ariel Ávila de las universidades públicas y garantizamos IPC más 5 puntos porcentuales que son aproximadamente 210 mil millones de pesos. Eso Ronald está garantizado. Ya hace parte del presupuesto general de la Nación que se aprobó hace una semana. Pero no solo eso, se garantizaron recursos de inversión también adicionales para proyectos de infraestructura o proyectos diferentes por 300 mil millones de pesos. Todos van a las IES públicas. Y también se garantizó los recursos de gratuidad para matrícula cero de 140 mil millones de pesos. Todo eso está garantizado para el 2023. Todos pueden tener tranquilidad. Sobre el proyecto, yo quiero reiterar algo que ya se dijo y es que lo financiero no es un fin en sí mismo. Y tenemos que garantizar que lo financiero sirva a los fines de aumento de la cobertura, a los fines sociales, de bienestar que ustedes han señalado una y otra vez. También tenemos que decir que hay un trabajo extendido en el tiempo serio que se ha hecho por el movimiento estudiantil, por el SUE, por la red TTU. No estamos arrancando de cero y ustedes, senador, recogieron en parte ese trabajo. ¿Cuáles son las discusiones? Yo quiero decir, aquí tenemos como tres tipos de discusiones. Si uno se concentra en los artículos 86 y 87, me perdonarán este lenguaje tal vez tecnocrático, la discusión es paramétrica. Es cómo va a ser la fórmula, cómo va a ser ese aumento de los puntos porcentuales, si vamos a pagar por estudiante mayor de cobertura por el costo marginal o el costo medio, si vamos a reconocer por encima de los recursos para la base presupuestal las demandas del 1279, todos esos aspectos puntuales. Y ahí el ejercicio que tenemos que hacer es un ejercicio de las aspiraciones que uno entiende que son razonables con la realidad fiscal del país que todos saben que es difícil. Y yo creo que en eso nos podríamos poner de acuerdo porque es una discusión que tiene un elemento político y aspiracional y donde la sociedad y este Congreso tienen que decidir hasta dónde queremos ir, pero también vamos a encontrar una restricción fiscal y esto tiene que ser compatible con la planeación fiscal de mediano plazo del país. Esa es la primera discusión, la paramétrica. Y ahí nos pondremos de acuerdo. La segunda discusión es la más importante que ustedes han planteado aquí, que es la discusión del alcance. ¿Queremos concentrarnos ahí o queremos dar la discusión más amplia sobre la integralidad? Que de alguna manera actualice la visión de la educación de hace 30 años que no es la que tenemos ahora. Mire que yo empecé hablando de educación como derecho. El artículo 5º de la ley 30 es todo menos educación como derecho. Es una visión meritocrática excesiva. Yo la llamo a veces meritocracia sin fisuras, sin grietas, que no es la que yo comparto y que no es la que nadie aquí comparte. En eso mi posición es un poco pragmática. Tenemos que buscar un equilibrio. A mí me preocupó, Ronald, cuando tú dices ahora esa discusión va a tomar mucho tiempo. El tiempo pasa rápido, hermano. Y entonces tenemos que de alguna manera y por eso tenemos esta comisión llegar a un acuerdo de qué es lo que debemos actualizar. y quizás lo del tema integral reducirlo a una reforma del 86-87 más 4 o 5 o 6 artículos que son los neurálgicos donde queremos avanzar. Ese es tal vez el punto donde yo veo que podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacer ese acuerdo? Para eso nosotros citamos esta comisión y yo entiendo lo que ustedes han dicho esta mañana. En esa comisión están diferentes actores. Está el movimiento profesoral, el SUBE, la red TTU, el movimiento estudiantil, están los ministerios de Hacienda y Planación Nacional y está el Ministerio de Educación, por supuesto. ¿Qué veo yo? ¿Y qué reclamo recojo de lo que ustedes dicen? Tenemos que ser abarcadores. De pronto no todos se están sintiendo incluidos, tenemos que incluir a todo el mundo. Tiene que ser plural, tiene que haber varias voces. Aquí hay otra propuesta, por ejemplo, del gobierno universitario que tenemos que ver si incorporamos o no. Yo creo que no vale la pena, presidente, tener esas discusiones separadas. Usted no puede tener esa discusión y una discusión sobre la ley Reforma Integral de la Ley 30 paralelamente. No tendría sentido. En algún momento tienen que juntarse esas dos vertientes. Yo propongo que en las primeras discusiones de esa comisión, ya abarcadora, ya integrada, ya incluyente, ya con todas las voces presentes, dirimamos este tema del alcance y lleguemos a un acuerdo pragmático que nos permita avanzar con prontitud, pero también con lo que algunas voces aquí han recogido esta mañana, que quizás los artículos 66 y 87 nos dan una oportunidad, pero estaríamos perdiendo la oportunidad de avanzar en una reforma un poco más integral, que actualice esa visión de la educación. También quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y es un punto que ya había hecho, pero lo hago de manera vehemente si se quiere. No todo lo vamos a resolver con una reforma integral de la ley. Hay temas de aquí, de los modos de pensamiento, de nuestra concepción de la educación superior, de la forma como aproximamos este debate, de la forma como podamos unirnos la sociedad civil y el Estado, de la participación de todos los estamentos. Y yo también quiero con ustedes liderar esa discusión de los otros temas que no están en las leyes, que implican cambios culturales de fondo, que implican una sociedad civil organizada, que implican un movimiento estudiantil exigiendo que estos recursos se manejen bien. Ustedes lo dijeron y el reclamo es justo. Nosotros tenemos que nombrar con mayor celeridad los designados del presidente y los delegados del ministerio, que ya están casi todos a los consejos superiores, no lo hemos hecho por cuestiones de agenda aquí y allá porque fue difícil, ha sido difícil coordinar una reunión, pero tenemos ya la reunión con el presidente esta semana y lo vamos a hacer para garantizar la gobernabilidad y para cumplir nuestra función como toca, como tiene que ser. Yo les doy las gracias a todos y todas por esta discusión que celebro, que la considero democrática, por el respeto con el que todos hemos discutido y cuenten conmigo para avanzar decididamente en esta agenda. Un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!